¡Viste! ¡El problema de tomacones! ¡Maldito payaso! ¡Ya te puedo ganar! ¡No ves el miedo! ¡Oh, qué cojones! ¡Tío! ¡Vamos a hacerle su madre el payaso! ¿El violador o qué? Que me calle dijo... ¡Yo! ¡No! ¿Quieres que se sienten? ¡Ah, que se sienten! ¿Puedes seguir grabando? ¡Oh! ¡Eso que estoy gritando! ¡Ya dejóme de grabar! ¡Oh! ¡Para Jorge! ¡Uy! ¡Me he cambiado! ¡Muy ofendí! ¡Y yo que te voy a dar un coscorón! ¡Si te sigue riendo! ¡Muy ofendí! ¡Una, dos, tres! ¡Súper coche! ¡Maldito! ¡Ay! ¡Yo me acuerdo que había un Waldoz! ¡Ahí está! ¡Para... ¡No, ven! ¡Oh... ¡Aquí MSU! ¡Se vea! ¡Ay! Muere, puto ¿Por qué no te mueres? Que te baje, que te baje, niña ¡Mule! El viejito murió por la patria ¡Ay, yo quiero mi jugo! ¡Ay, yo quiero mi cacol! ¡Quiero mi cacol! ¡Quiero mi cacol! ¡Hola, cacol! ¡Cállate, maricón! ¡A huevo, mi Kevin! ¡Aquí somos narcos! ¡Los narcos más viejos! Y aquí tenemos a un mexicano Y acá otro Y allá otro Que corre como... Que corre como el coyote ¡No, no! Que corre como el... ¡Caminos! ¡Corre sin... Y acá tenemos a Chupupitos ¡Gábelo! ¡Mira mi cacol! ¡Mira mi cacol!